La sesión me tocaba de la Comisión de Inicio de Arregamentos y Vigilancia. Adelante, Pedro. Muy bien. Buenos días a todos, buenos días, Presidente. Daré inicio con el orden del día. Primero, orden de tomar asistencia. Alcua de Jesús Padilla. Presente. Miriam Guadalupe Bursa es presente. Luis Arquivo Casillas Peña. Está... Víctor Samuel de la Torre. Certificó. Luis Alberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Luzio. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Guardia. Presente. Estamos, Presidente, cinco de siete integrantes, por lo cual hay por unir. Muchas gracias. Tratando el seguimiento, en el punto número dos, propuesta y aprobación de la orden del día. Número tres, bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de Inicio de Arregamentos y Vigilancia. Punto número cuatro, en el número uno, presentación, discusión y, en su caso, aprobación, en lo particular, del reglamento que regula los decideles en materia de artes y ruido en zonas comerciales y privadas en el municipio de Patilán de Morelos, Jalisco. Punto número dos, presentación del oficio número 022-2018-2021, suscrito la Secretaría General y el Coordinador de Sipina, en el que ponen a consideración de esta Comisión de Inicio de la Reforma del Artículo 19 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, desde Particular de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios, y punto número seis, clausural. Y en este de acuerdo con el orden del día, no lo puede levantar. Punto número tres, bienvenida por parte del presidente de la Comisión de Inicio de Arregamentos. Gracias a todos. Gracias a todos. Punto número cuatro, está en dos puntos, y el número uno, área de discusión y, en su caso, aprobación del reglamento de decimeles de la materia anterior. Bien, gracias a todos, a través de que hay muchas comisiones y muchos eventos desde hoy. Este reglamento que tiene en sus manos ya es el documento final, que ya se trabajó, lo tenemos ya aprobado en general, este reglamento. Faltaba, si recuerdan, el procedimiento de cómo iba a ser cuando un particular tuviera el, digamos, el audio, el sonido muy fuerte, y cómo va a mencionar la posición municipal o los inspectores. Y ya se instaló en los demás artículos, sobre todo, vamos a ir como rápido, en el buen sentido, ánimo por artículo, haciendo su servidor énfasis en los que, ¿no?, que puede causar las ciencias, y así como lo hemos hecho en los reglamentos, pues los artículos los decís, de repente, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros regidores, y el otro punto era, ya nos volvimos con el sector religioso, con el parte familiar, con los policialtos, para el asunto de los trenes, de la prioridad técnica, de los cuartos de poco, con Paul Brandt, y, digamos, un acuerdo que sea, que se debe de la mañana, a 10 de la mañana, a 10 de la noche, que esté permitido el uso de... También en las fiestas. En las fiestas hay algunas, tolerancia, que también lo manejamos en reglamento. Ajá, es decir, ya va a estar prohibido a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, igual. Ya va a estar prohibido esa parte, ellos lo tienen muy bien claro, y, pues, nos va a estar esperando que nosotros, como medio, resolvamos lo que creamos, pues, no, bien. Entonces, ya está el asesoramiento con ellos, queda lo que nos detuvimos, por eso lo que sentamos en tiempo. Entonces, nos abocamos, ¿les parece? De manera, el reglamento, lo primero es, obviamente, muy básico, viene el artículo 4, el asunto de la... de que se entiende por medio, por vocación natural, zona crítica, que en su momento, pues, se va a ir visitando el reglamento, las apuntades y ubicaciones del municipio, bueno, entonces, fundamental, la ley general y económico, protección al ambiente del estado de Jalisco. Entonces, ya el artículo séptimo, este, nos vamos a el 1, punto B, 1, es la zona 1, en todo el reglamento que vamos a conocer, como cuando vemos la zona 1, zonas para cursos habitacionales, en la zona 2, cursos de comercios, y en la zona 3, cursos industriales, ¿no? Y, y ya empezamos, por decirlo, por parte importante del reglamento, que es los niveles máximos en los ambientes exteriores, es decir, cuando el sonido sale, ¿no? Entonces, en la zona 1 habitacional, los decibeles, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, son 55 decibeles, y disminuye de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, a 50. Entonces, estos parámetros los sacamos de la ley general y del clima, esto es como logramos los mismos, los municipios. Artículo 8, los establecimientos comerciales de restaurantes, bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos, salones de baile o giros similares, que prevean terrazas en su funcionamiento, cuando está la ley libre, ¿no? Deberán adoptar las medidas necesarias para que el ruido recibido en el exterior, no rebase límite máximo su número permitido. Obviamente, cuando hay terrazas, en algún bar, andro o a la izquierda, obviamente el ruido es más claro, se reproduce más cuando está el lugar cerrado. Entonces, ahí mismo ya le estamos como pidiendo, independientemente de que está bien discutido, no tiene que pasar los residuos permitidos. Artículo 9, y aquí se da los dos importantes también, las ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento autorizadas exquisitamente para tales fines y por la autoridad municipal, se ajustarán a lo siguiente. Número 1, la duración de la emisión de ruido no debe de rebasar los 100 decibeles, sobre todo las fiestas, ¿no? Medido de acuerdo con el método de inspección tipo 1, que es lo de la zona habitacional. La emisión de ruido no podrá ocurrir antes de las 6 de la mañana, ni después de las 3 de la mañana. Obviamente, esto, la sabiduría sería nada más, pues el palenque, que normalmente termina a las 6 y media de la mañana, o los certámenes. De ahí más, o alguna ceremonia de cualquier tipo, que no sean nada más las fiestas, que sí puede haber esa tolerancia, ¿no? Y que no puede rebasar las 10 decibeles. 2, cuando se desarrollen actos en la vía pública, con proyección de carácter oficial, cultural o de naturaleza análoga, el ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para dispensar en las zonas afectadas que lleven el máximo permitido en la meta exterior. Aquí es donde hacemos referencia, donde hay fiestas, por esa parte, ¿no? O algún permiso que se requiera, alguna costumbre, lo que sea. Sí puede, por la autorización del municipio, sí podemos adoptar ciertos decibeles más altos. 3, tratándose de actos religiosos, se deberán apegar los señalados del presente ordenamiento. Número 2, es valores de... Metrocusio, 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 metrocusio. A ver, voy a hacer artículo 9. Ah, trae primero, segundo, tercero. 1, 2, pero estoy... No está bien, el 2, es artículo 9, no, sí, 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 está ahí la redacción, es correcto, ahí es lo que está, muy bien. ¿Para dónde se permite el origen? ¿Entonces eso no debería ir? A ver, ¿o no sería el 1? ¿Sería el 1, no? Las previsiones generales de insonorización en las 2 páginas sería el 2, no se las incluiría eso. ¿Es el artículo 9? Sí, a ver, lo vamos a hacer de la redacción, de la redacción, así es. Oye, el tema de la gligioso, ¿me pusiste aquí o no me pusiste aquí o acá? ¿La gligioso? Ok, va, con eso. Ok, sí, aquí ya no, con la redacción, muchas gracias. Así es, en la parte 2, es decir, cuando el límite, ahora, en el punto número 1 es cuando, bueno, ya, en el punto número 1 es cuando el ruido sale, ¿no? Y el parte número 2 es cuando los valores de la redacción se han abierto en la venta interior, las edificaciones. Es decir, cuando tu vecino emite el ruido, pero te molesta a ti. El ruido está dentro de la finca, dentro de la casa, porque va a hablar de su habitacional. Entonces, seguimos, entre predios, fincas, locales, unidades privativas, coordinantes, el límite sonoro máximo se establecerá en función del poco receptor. Los límites sonoros máximos se establecerán en función del uso de edificación, independientemente de la zona acústica que se trate de acuerdo a las siguientes definiciones. 1. Se entenderán por viviendas a cualquier modalidad de alojamiento permanente. Bueno, ahí son como las instituciones, ¿no? Se entenderán como oficina, espacio de carter público, se entenderán como establecimientos sensibles alrededor de las tablas escolares. Seguimos. Es parte, no, del intento. Artículo 10. Ninguna instalación, establecimiento, actividad industrial, micropercial, de almacenamiento, de poner un periódico de ocio, pueda transmitir a los edificios colindantes niveles de oídos superiores a los siguientes. Esta es la tabla. En viviendas, es decir, cuando el vecino le sube todo el volumen, pero me molesta a mí. Fíjense que ya aquí bajan los 2 decibeles. Cuando yo escucho 40 decibeles dentro de mi finca, ¿no? Ya ahorita está en el límite. De las 6 de la mañana a las 10 de la noche y baja en la noche a 30 decibeles de 22, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. En las oficinas, igualmente, y con los establecimientos sensibles, que decíamos que son hospitales, toda esta parte. Y mostramos una tabla. ¿Quién es, por ejemplo, el que emite el ruido? Vamos poniendo que es un local comercial, que está a su derecha, ¿no? Y quien recibe, o por el sector de la vivienda, entonces, fíjense que tiene que ser los 20 decibeles que mostraramos en el cuadro del artículo 10. Entonces, así es, ¿no? Son vecinos colindantes, el que emite el ruido y el que recibe. Y ahí, ¿cómo lo manejas? O sea, entran los inspectores. ¿A cuál? ¿Dónde está haciendo el ruido o dónde está recibido? Al receptor. A la vivienda. A la vivienda. Al que recibe el ruido. Recibe, efectivamente, 41 decibeles. O 40 decibeles están en el límite, pero todos modos vas, que es el sol. El emisor 41, bueno, entra ya, obviamente, ya va a ser el procedimiento de infracción al emisor. El emisor es el ruido o más decibeles, pero no importa lo que tenga, lo que tenga es la afectación. Así va a ser la afectación. Y, obviamente, en la parte número 3 del artículo 10, se establecen los elementos constructivos y disonionización. La parte técnica, ¿no? De los residuos en los que se alojen las actividades, instalaciones industriales, comerciales y servicios, deberán proceder el aislamiento suplementario necesario, lo normal, para evitar la transmisión al exterior, al interior de otros locales. Bueno, y es por explicación... Sí, ¿de cuáles son sus obligaciones? Así es. Hay salvedades, artículo 11. Situaciones excepcionales de superación. ¿Cuántos sí pueden superar el ruido? Número 1, aquí hay 20 hectáreas de la Policía y Seguridad Pública. Número 2, reparación de infraestructuras o vías públicas. Entonces, ahí sí lo podemos. Número 3, construcción de edificaciones en trajes particulares, si tu horario de trabajo estará determinada según los señores de reglamento municipal en materia de construcción. Alarmas contra incendios, alarmas o simulacros de sismos, alarmas contra robo, si desperdificaciones, la alarma deberá contar con un sistema apagado o tomatizado, con duración mayor a 15 minutos para vehículos, perdón, punto, para vehículos, la duración de la alarma no debe de sobrepasar los 10 minutos. Otra es, estas, campanadas de templos o centros de culto y planteles educativos dentro del horario permitido. Sirenas de ambulancia o cuerpos de emergencia y áreas o corredores estratégicos autorizados mediante decreto por parte del ayuntamiento, en los cuales se debe especificar la alimentación de la zona de valor máximo permitido de reglamento. Son las salvedades. Fíjate. Digo, sí, y el tiempo es muy práctico, por ejemplo, las campanadas, ¿no? A las 6 de la mañana, que prácticamente no es un padre millán que el día no las da, que nada más viene en el santuario, a las 6 de la mañana le aparece. Sí, a las 6 de la mañana, porque es a las 6 de la mañana. Pero la campanada, cuando en tu vivienda le ponemos el suelo, no alcanza. No. No. Entonces prácticamente por eso lo ponemos como salvedades, ¿no? Seguimos. Capítulo 1, de la inspección y vigilancia. ¿A quién le compete el tema de la inspección? Oye, el presidente principal, el presidente secretario, y ya vienen todas las autoridades, ¿no? Y ya viene descrito en los siguientes artículos a qué le compete a cada uno. Y me voy a poner fases también en el procedimiento. ¿Sabe? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se le va a hacer cuando pase estas situaciones? Artículo 16. Las inspecciones, en materia atribuida, se secretarán en el siguiente procedimiento. Número 1, el inspector municipal deberá apuntar con mandamiento competente que contendrá la fecha y que se inscribió a realizar la inspección, la ubicación de local, o establecimiento por inspeccionar objeto y aspectos de la visita, fundamento legal prácticamente, ¿no? Segundo, el inspector deberá identificarse con el propietario, poseedor o responsable del lugar por inspeccionar la inspección de un tutorial vigente para dar el efecto de la autoridad municipal o la inspección de ese inspector. Tres, el inspector practicará la visita al día señalado a la hora de inspección o dentro de las 24 horas siguientes. Inmediatamente cuando se hace la denuncia, o bien cuando se hace la denuncia, por reírse de cierta no ocurrió la persona, pero dentro de las 24 horas se puede venir al punto, ¿no? que prácticamente, pues, considera mucho, ¿no? Tiene que ser algo, bueno, igual a lo que se hace la denuncia, ¿no? Pero, bueno, se hace la denuncia, así es, así es, pero sí, esto se hace la denuncia, cuando hay, también depende de lo que se hace la denuncia, así es, así es. Seguimos. Cuando propietario, cuarto, cuando propietario encargado de establecimiento o lugar de inspección, como es la infracción correspondiente a la generación de arruinado que arrebase los límites máximos establecidos en el presente reglamento, los inspectores entregarán aparecimiento por escrito de que se están excediendo los límites permitidos, teniendo un plazo de 30 minutos para arreglar los decibeles. De hacer caso omiso a aparecimiento, se proceda a sancionar el establecimiento de lugares conformidos. Quinto, si algo establecido en la facción anterior, el propietario encargado de establecimiento de lugares inspeccionales y en el caso omiso, se proceda a la cosura y se da el lugar, levantando la circunstancia de los hechos. Sexto, si lo establecido en la facción, cuarto, el propietario o encargado de establecimiento de lugares inspeccionales se rehúsa a permitir el acceso a la autoridad ejecutora, este puede hacer el apoyo entre la fuerza pública municipal para el acceso, tomando en consideración el grado de posición presentado, levantando la circunstanciada. Obviamente, procedimientos administrativos que interdicen esto, apegarnos pues a la ley de justicia interrumpida. Sexto, cuando la infracción que se cometa en casa habitación o propiedad privada corresponde a la generación de ruido que rebasa los límites máximos establecidos en el reglamento de la materia, elementos de la Comisaría de Policía de Patitlán, de manera oficiosa o por queca ciudadana, presentada por cualquier medio, deberán abrir el domicilio y entregar a procedimiento por escrito de que no se está descubriendo en un plazo de 30 minutos, se proceda igualmente. Es decir, aquí le damos las facultades al inspector y obviamente como también derivan el general ruido en el mando del proceso del gobierno, también amerita arresto administrativo. Obviamente, el policía no se va a lamentar los domicilios, cuando las personas están afuera, cuando están agresivos, inmediatamente ya están facultados para comutarlo después la sanción o pena que no rebasa 36 horas cuando se preste el asunto. Entonces, también se contempló eso en reglamento. Al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá adquirir al dictado para que decime dos personas que pongan como testigos. Esto es un trámite de norma que deseamos siempre en cualquier acta de inspección. Toda visita se llevará a casa sustanciada, desde luego, la décima, el acta deberá ser firmado por el inspector y hace otro procedimiento. El inspector consignará en toda claridad el acta, si existen audiciones, en el periodo de propiedad, publicación del cargo del visitado, ordenada por la prioridad, haciendo constar en dicha acta que cuenta con el plazo de tres días hábiles, para inculcarnos. Llega el inspector, se da cuenta que rebaja los máximos, en una casa de habitación con los estudiantes, como se pone el ejemplo, los estudiantes salen de su domicilio, inmediatamente hacen el acta, ¿no? Con las formalidades que presenta el acta. Y el inspector le tiene que decir que, bueno, miren el acta de todos modos, porque va a decir que tiene tres días para que vaya si tiene alguna consideración, que de repente es un personómetro, se debe que se den tres días. Normalmente pues no hay... ¿Pero se les va a multar o...? Sí. La multa ya va a estar, la infracción, y obviamente tiene tres días como para que se defienda, ¿no? Si hay algún... lo que su derecho corresponda. Si hoy hay un tema, pues ya se le cobra, ¿no? Y se tiene que ya... a la oficina de... ve a premios para que ahora ya... o si no paga la persona, vuelva a premios y lo requiere de pago. Eh... es el procedimiento normal. Se hace en cualquier... donde te infraciona. ¿Y muchas piezas este estudo? ¿Por qué no te hiciste? Los estudiantes, sí. Sí. Y la gente está ahí donde se pone... los sábados, en unas colones populares, este... a todo volumen, hasta las sesiones de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero... aparte, este... bueno, aquí está hablando de... 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 de casas... de acción y eso, pero... de todos los días, no se necesitan una semana, los cargos, ¿no? Así es, vamos. Así es, vamos. Así es, vamos. Muy bien. Eh... bien, y luego ya, el capítulo es... capítulo 2, del ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección en materia de ruido. Artículo 23, el cumplimiento de la devoración acústica, establecidas de entrega de acción exigibles a los responsables de la fuente emisora, ahora vamos con la fuente, ¿no? En función de las siguientes decisiones. Número 1, en los cargos de viviendas, a los propietarios en su caso de relatamiento, a relatarios o posicionarios de bien en pueblo. 2, en los establecimientos de actividades comerciales. Y 3, en caso de vehículos a sus productores y subsidiariamente al propietario, sean responsables, especialmente solidarios, quienes colaboren en la emisión o propagación de contradicción acústica en su caso de nacimiento de cualquier forma. Y lo dividimos en 2 también. El tipo 1, que es la inspección de insumorización de locales comerciales, y la parte número 2, que es locales comerciales y viviendas hacia el ambiente interior del puente. Y ya decimos el tipo número 1 de ruidos, las normas oficiales, como se puede. ¿Pero aquí en el caso de los vehículos que se les va a hacer nada más? ¿Se les va a presentar una sanción y...? Más tardito lo tenemos, sí. Aquí es como las normas oficiales, en cuanto a sus dos. Obviamente lo constituyente aquí, pero yo lo voy a utilizar más. Artículo 26 y 27 es las normas. El 27, bueno, si ven en el espacio, pues por cuadro, que prácticamente tiene una explicación entre la emisión 1 y el receptor 2, cuando estás dentro del interior del local, ¿no? Y ahí me dice, bueno, la norma, ¿dónde va a colocar el sonómetro de los espectadores? ¿No? El 1.2 metros, dentro, y 1.2 metros aproximadamente, prácticamente es la banqueta. La banqueta ahí hace pasar el toma del sonómetro. Y bueno, sigue la parte técnica, este tipo 28, artículo 29, 30, viendas de granadas, el interior de una pieza habitable, lectura de sonómetros, no de basura de los niños de sonómetros, se trata de hablar dos. Bueno, eso es el primer, en cuál sentido, de las normas oficiales. ¿Y ya no va a dar permiso de poner sus posibilidades a fuera de su lugar? Eh, son esos permisos especiales que da al ayuntamiento, pero no tiene que pasar de los dos y veis. No se puede llamar otra vez todo, pero ya ha regulado. ¿No han entendido que hasta es incómodo para el que no hachan de bajar? Sí. De hecho, hay un par de ahí. Ok. El artículo tercero es la amenaza de seguridad. Obviamente aquí, artículo 35, es como está, o puede decir, regreso en el mediante del sentido ecológico, en el interior grave, en los recursos naturales, en el caso de contaminación, por reconstrucciones peligrosas, en otros sistemas, en sus componentes, o para la salud de la población, la autoridad competente puede hacer los siguientes medidas. Una ayuda temporal, parcial, conducta de las plantas contaminantes. Número dos, el aseguramiento precautorio de materiales y residuos, de manejo especial a los servicios urbanos, retiros además de bienes, vehículos, residuos. Este ejemplo que pone la regidora, está la bocina afuera, todo no queda, todo volve, pues si no hace caso, una medida de seguridad es asegurarse la bocina. Obviamente con la alta, toda la parte, si no hace caso. Neutralización, la parte tres, o cualquier accionador que invita materiales o residuos peligrosos que le den efectos previstos. La parte es de las sanciones y recursos, multas, clausuras, arrestos administrativos, decomisos, suspensión o revocación de licencias, permisos. Todo esto es de la ley, trajimos, y ahora sí ponemos a consideración en salud. Lo siguiente, en el artículo 48. Se consideran patas a la libertad, a la orden y paz públicos, sancionándose de acuerdo a un tabulador correspondiente las siguientes. Obviamente esto sería trabajarlo en la ley de precios que ya viene. Producir ruidos o ruidos excesivos que afecten la atractividad a la ciudadanía y vecinos que exceden los límites de residuos permitidos. La propuesta es de 40 a 500 humas. Un huma equivale a 80 pesos, aproximadamente, para usar 54, un poquito más que salvo mínimo. Y obviamente la resta es de 36 horas. ¿Las dos cosas? No. O es una, o es la otra. La otra es detonar puertas, encender fuegos biotécnicos sin el permiso correspondiente, que quede ruido fuera del horario, fuera del horario permitido, o utilizar combustibles más peligrosas sin el presupuesto correspondiente. Las sanciones de 20 a 500, también, dependiendo de la circunstancia, que determine el ruido. Y también el arresto, o una arresto también igual a las personas. Conducir, perdón, el conductor, o el comentario de la ley, los míos motocicletas, que produzcan ruidos excesivos con claxon, mofleo, o equipos de audio, que ya ven que te voy a poner el ruido, ¿no? Sonido. La inspección será de 50 a 100 humas, que, prácticamente, la mínima, si hacemos referencia, 5.8 pesos, si a 320 pesos, a 500, a 3200, a 40 mil pesos. Obviamente, suelo. Es decir, desde los 300 pesos a los 40 mil, ¿no? O 36 horas de arresto. En los giros comerciales, industriales, o de procesos de servicios que invitan ruido operaciones a la amostra, que rebasen los niveles máximos, sobre todo, en los negocios industriales, de esponjeras, de quebradoras, de lo que ustedes pueden imaginar, piedra, lo que sea, que causen molestia, también de 120, sobre todo, sobre todo, ese es el tema de ruido, ¿no? De 120 humas a 500 humas, y el arresto, pues, obviamente, pues, no podemos asesionar a la empresa, ¿no? O sea, para asesionar. Y, bueno, a tiempo 49, para comprobar la responsabilidad de la inocencia del costo infractor, podrá ofrecer todos los medios de trabajo que beneficien el compromiso del Código de Producción Civiles del Estado de México. Artículo 4. Ahora sí, vamos, como especialmente para aquí, propietarios de los giros. Queda prohibido a los propietarios encargados, además, lo siguiente, causar ruido que excedan los límites sonoros, así como generar trepidaciones. Y 2. Los establecimientos comerciales cuyos servicios al gimnasio, es jugar con estos servicios las 24 horas, para se desfazen las necesidades de los servicios que presten, siempre y cuando respetan la limitación a los sus casos, ¿no? Eh, si ven aquí, pues, ya hay un par de gimnasios ya que pagan las 24 horas, sí se permiten los horarios. Si se acuerdan que, veíamos, que de las 6 de la mañana antes no se pueden dejar remolido, y después de las... eh, antes de las 6 y después de las 3 de la mañana. Hay giros comerciales que pueden, pues, su situación trabaja de 24 horas, y ahí nada más si es la base de consideración. Ahorita, la ley también contempla los giros, los gimnasios, pero puede ser otro giro noble, que simplemente cuando no sea nada más, sí que cuando respeten los límites de soporte máximo, no hay ningún problema. ¿Ok? Esa es la respuesta. De los clanguistas, el volumen de los altoparlantes, estereos y radios no debe ser los límites, si los permite, pero que no, eh, permita, eh, que no rebasen, de las piezas. Tratándose de ceremonias, festividades y eventos religiosos en el que se tengan que detonar cohetes, manejo de pólvoras y campanadas. Este, las campanadas lo salvamos. Nada más es detonar cohetes y manejo de pólvoras. Estos dos deberán realizarse de 9 de la mañana a 10 de la noche. Para el uso de cohetes y manejo de pólvora, estos deberán realizar los propios correspondientes. No se dice festividades, eh, creo que aquí, o sea, tratándose de ceremonias y festividades, esas serían las fiestas patronarias de, por ejemplo, de la colonia del Carmen, que se hace más noche, y aquí está hablando de un horario de 9 de la mañana a un solo tarde, a 10, a 10. Sí. O sea, en ese horario sí. En ese horario sí. Ajá. Y la campanada, por ejemplo, es una sabedad, eh, de las que iniciamos. Ajá. Las campanadas, por fin de cuentas, de verdad que no rebasan, lo escucha uno, pero no rebasan los residuos. A diez por ciento. Y el primer. No, y cuando el señor cura, quitó las campanadas hasta la misma de ocho, él nos dijo, no, 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 es despertándolos. Sí, 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 sí. Fue un grupo de agentes, señor, ¿porqué? Sí, sí, sí lo dijo, sí me dijo queerstafa. Y que si les constaba, el padre dice que, pues, ¿quién me daño ustedes? Sí, no me daño, sí. Hay de todos, la línea sí. Sí, sí, sí. Entonces, bien, eh, ya. los medios de defensa, recursos de revisión todos estos medios de defensa son a favor del infaccionado, ¿no? en contra de los acuerdos citados por el Presidente Municipal obviamente son artículos que se deben de poner de dejón por los servidores públicos o quienes hayan nuevas funciones en las calificaciones y sanciones o sea, el recurso de revisión el recurso de revisión sería impuesto interpuesto específico que deberá integrar el expediente respectivo y garantirlo a la Secretaría General junto con el proyecto de resolución de un recurso en el proyecto de presentación del recurso de revisión deberá indicar, es decir el infaccionado pues ahí decimos qué es lo que tiene que poner para que proceda en el caso del infaccionado el recurso de revisión se permitió lo anexamos el expediente por qué la infacción el inspector le interpuso al infaccionado por qué está mal, está mal fundamentado o en el momento de las cosas las circunstancias solo notas entonces tiene la defensa el infaccionado también esto todo reglamento lo tiene y cuestionabilidad primero es el procedimiento primero es el recurso de revisión y posteriormente si así el infaccionado cree que todavía le estamos mariendo le estamos perjudicando tiene a su vez el cuestionabilidad que es ya el del reclado administrativo y los transitorios que prácticamente es aprobar en lo particular en general pues el reglamento de Béz y Bélez el directo del plan que entra en vigor después de la publicación de la gaceta lo que no está previsto en el reglamento que sea subjetor de la ley y instruir pues a la tesorería municipal para que en términos de 30 leyes hábiles siguientes a la aprobación del reglamento pues tiene estado el decreto bueno presentarlo en este caso la tarjeta que decíamos de las acciones que se impongan o que se establezcan el ingreso de los cuatro temas ¿para qué? porque ya tener conflicto realmente si no así que habríamos también una especie de defensión y posiblemente el tribunal pues ven como estás cobrando algo además está en el reglamento pero no está en tu ley el doctor que le diga ingresos pues también hay que establecerlo ahí entonces todo el reglamento de Béz como ven pues está bien que se haya hecho un reglamento para controlar esto pero vamos a ver que ya se me pasa que el vecino bueno pues lo pidió tomar o hacer tienda y está apenas en un brazo aquí ya son las dos de la mañana aquí ya son las dos de la mañana es una denuncia y hablan al 911 o hablan al 103 ¿no? hablan y inmediatamente la comisaría le va a pasar el recado o la información a la disposición de vigilancia para los inspectores se posicionan y tocan bien primero bien primero ok está en el límite permitido pero todos se hacen toca y hacen la labor de esta de convencimiento de que le van un acuerdo hasta esto ya hay como presencia normalmente funciona normalmente ok pero vamos agravando el asunto llegan a los inspectores minen y delimiten pasan del límite máximo están fuera de la de la norma y tocan y la reforma no sale ¿no? en esos casos lo que la indicación va a ser que levanten suerte de infracción que agarren testigos pueden ser los denunciantes o bien otras personas que vayan pasando que revisen solamente la medida y se va a infracionar el hospital con el hospital vamos a ir en el teléfono ahí nos vamos a tratar de que se amarre cuando va a ser para el teléfono si no sale eso es lo que vamos a hacer ¿y entra en el teléfono ponerlo en el teléfono? ya se contan que ya en su momento dado el infracionado tiene que hacer barrio ¿y el que de conchita? que entre dentro de la cobranza de la curería las mitas este tipo o sea que sería una estrategia o sea la primera que primero sería llevarse la infracción no salió la persona no salió con su durazo no salió con la autoridad de la gestión su competencia porque no podemos entrar a su finca entonces ya se lo pasa a premium para que haga el cobro al clientario si en su momento dado pues no no hay después de que cuando vayas a emprender pagues a que también tiene este parque entonces esta es la otra parte que estamos trabajando insisto si es poseedor o es arrendatario y si le llega el cobro al propietario que no va a ser la información padre va a parar el propietario y en su momento dado hasta allá va a realizar los propietarios que no renten algo que también en protecitos o la gente que le va a ser detrás también pues va a causar un gasto me van a poner un dinero en el cielo porque o sea yo lo rendí o yo pero cuando tú vendas también que diré cuando tú vendas cualquier cosa tú eres el responsable de pagar eso y prácticamente este reglamento con esa manera pondríamos también como de moda en igual sentido de particular que cuando tú tienes por primera casa y la rentas sepas también y casi casi le vas a poner el contrato cualquier tienda de roba eso pues no sé si así es no bajo con la garantía de no sé algo entonces pero si amarrar eso con catástrofe es que eso sería ¿sabes? porque si no se hace eso entonces la renta se corre todo lo que tú quieras no va a pasar nada la inmunidad pues ¿y con qué vamos a pasar también? porque llegan sus rectores le va le va se van también vamos a luchar contra eso pero es prácticamente ya empezar y con los datos es un poco diferente porque pues ellos van en movimiento y ¿cómo los de mis casa? sí o sea solamente que en realidad esté que esté ahí no pero vas a pasar tú vas a pasar cito vas a ser un número de cito no un número de placa pasas mira los que pasan por mi casa ¿a quién van a ustedes? a la una de la mañana a las dos de la mañana ¿a quién crees que me levanto a verle el número de placa? miren son esos enciertos muy difíciles pues pero con un operativo de repente se pasa la rotación del paciente exactamente con otros operativos yo les he sugerido que ya pongan ahí en esquinas de Mariano Jiménez o en esquinas de Félix Ramos que es el cruce de queso y es de septiembre y yo estoy seguro que con uno o dos que pare de la moneste no, no, no pasa pero sí se pone la moneste porque es un desdí a la consta como que como competencia a ver ¿quién trae un sonido más fuerte? y oye te despercan a la una te despercan a la una 15 te despercan a la una en media porque ese sí que va así como que la regreso a su casa y todos traen un sonido que vibra de los vientos de este campo fíjese ahora, por ejemplo, ahorita sin reglamentos, sin esta parte ¿qué pasa? tú hablas de no sé si a la ciudad pública no pasa nada pero realmente no pasa y no con los elementos que hay nada más en las manifestaciones ahora ya hay un instrumento que vamos a probar ya hay instrumentos jurídicos donde ya podemos hacer más yo me gustaría probarlo pero sí con o sea, que no entre en vigor antes de entregar en vivo 8 días de socialización o 15 días, estar avisando o sea, parándote al vehículo a partir de tal fecha se está anotando a partir de tal fecha a partir de tal fecha y hacer una buena socialización y una buena dinámica de que la población se entera ¿por qué? porque no se trata de llegar y que debemos de fibrilizarnos por lo menos de los errores que siempre han sido permitidos sino lo que se trata es de regular realmente la situación del nivel del municipio entonces, si tenemos una previa a estar transmitiendo esta sanción la próxima es multa la próxima es multa la próxima es multa la próxima es multa o a partir de tal fecha que es multa entonces, si podemos avanzar que la gente no se sienta al venir sino que se sienta a avisar para que se pueda avanzar y que sepa que no lo marcar si, de verdad muchas personas con ansiedad es para renovar la salud para que se dan como cualquier situación pero la realidad no es la desordenada no nos gusta pero si lo hacemos o sea pero creanlo que cuando se sienta a la educación no lo pueden hacer yo no lo pueden hacer yo estoy de acuerdo realmente no lo pueden hacer estoy completamente de acuerdo si algo le molesta y sobre todo a mi me molesta y no me siento muy mayor pero la gente cuando pasa con esas continuadas de hijos veo que la gente tiene una sensibilidad diferente y si o sea yo estoy de acuerdo pero sí hacen una socialización para que no nos traigan que digan están haciendo lo suyo y van a hacer lo suyo ¿sí? y no se están haciendo que con su dinero eso es la esa sí una gran influencia aunque se diré que bueno desde años atrás no me acuerdo cuánto pero sabíamos que que el ruido estaba no que no era permitido y que sancionaba nada más que se se dejó de hacer sí no fue una buena campaña digo fue una buena campaña yo luego con alguien lo comentaba el otro día o sea y me decía toquete contigo me decía sí no había un reglamento en el cual si si te multaban o te quitaban te levantaban la boca o tu coche y no había algo que dijera esto es llenar ese esfuerzo y lo conocían puede ser algún problema fuerte tuvieron porque si estaba tremendo se bajó y de repente fue peor y ahorita es un concurso pues ahorita yo creo que las redes nos pueden servir para para esto se vaya difundiendo hasta que no se aprobó entonces lo sometemos a votación es aprobarlo en lo particular este reglamento ya tal como se presentó y se discutió quien esté a favor levanta su voto con el proceso de socialización ¿lo agrego en el dictamen? sí o es que aquí nomás se sentaba es como segundo punto ok como segundo punto con el proceso es porque alguien sepa que sí hubo o sea ahí va a quedar el presidente porque a lo mejor en 15 días alguien que no se había iterado ya se reunió y va a decir no desde que abril no se dijo que había no se dio tiempo de socialización si tú no te enteraste en el sindicato así es como si no sería la administración no? otra vez ¿sabes qué? ¿ya preparé? ¿no? 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 muy bien y rarísimo este sí igualmente ¿no se parece? hay una solicitud de parte de la licenciada Lucía secretaria general y el delegado de disciplina fíjense que tenemos un reglamento nosotros de reglamento del sistema municipal de protección integrante niñas, niños, adolescentes etc. particular y parte de los integrantes me parece que parte importante de los integrantes que es el regidor presidente de la Constitución de Derechos Humanos igual depende de los estudios de las niñas no está está nada más el regidor de educación el regidor de la Constitución que está asociando y la Iglesia de Cultura y no está pero sí está Derechos Humanos está DIF que regula el tema de niños está y no tenemos al regidor que preside esta comisión en este sistema que ya no está la propuesta es agregar que ya se integró en diez pasados esa es la propuesta que tenemos en este reglamento en el artículo 1 y en el artículo 8 obviamente se te acuerdan con todos los demás ya van a ser 29 integrantes que quedan en el artículo 8 en la presión de la Constitución de Derechos Humanos y los de género y a estas niñas que van a quedar con chica en favor de la votada solución muchas gracias y bueno es por lo que tenemos agendados pasamos a asuntos varios entonces damos por observar a la asesidad siendo las once de la mañana con diez minutos el día catorce catorce de junio damos a la asesidad muchas gracias gracias